Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y lo que está pasando en Venezuela no tiene nombre. No tiene nombre. El tirano maduro que estaba contra las cuerdas, el tirano maduro que ya ha perdido las elecciones, el tirano maduro que es un gobernante ilegal, ilegítimo, coge ahora, se salga de la manga, una negociación con Borrell, el ministro de exterior de la Unión Europea, con el presunto delincuento, vamos a decir así, de Zapatero, que está ocultando los crímenes de Maduro abiertamente y que un día tendrá que pagar ante la justicia internacional. Y aquí interviene Pedro Sánchez. Y ayer se produce lo siguiente, amigos. Ayer Maduro recibe una bombona de oxígeno a sacar a Edmundo González de Venezuela. Edmundo González, que lógicamente le ponen contra las cuerdas y le obligan a salir de Venezuela. Esa ha sido la situación. Pero un gobierno de España que tiene dentro de sus miembros de gobierno personas que dicen que las elecciones han sido limpias en Venezuela. O personas que también formaban parte de ese gobierno, como Irene Montero, que decía abiertamente que Maduro había ganado las elecciones. Un gobierno de España, amigos, que se sostenta, nada más y nada menos, en un afiliar del chavismo y del comunismo, que es Sumar. Y un gobierno de España que se sustenta en Pedro Sánchez, que es un lacayo de Zapatero. Por cierto, embajador de la narcodictadura venezolana. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, Azabache, una negociación, ha de hecho Delsi Rodríguez, abierta, avisa de negociación, al parecer ha sido en República Dominicana, entre el gobierno de España, Borrell, Zapatero y la narcodictadura venezolana. Una negociación para darle una bombona de oxígeno directamente a Maduro. Porque sacar al presidente electo es quitarse un problema para Maduro y, lógicamente, traerle aquí a España, donde vivirá tranquilamente. Pero, lógicamente, el supuesto, en mi punto de vista, tendría que ser en esa lucha que está teniendo toda Venezuela para acabar con el tirano. Así es, y lo has explicado muy bien. Mira, yo quiero comenzar diciendo que nosotros los venezolanos hemos sido muchas veces estafados por una oposición. Una oposición que se vende como luchadores de la libertad y nos terminan pisando las esperanzas. Y, a lo mejor, esto no lo van a escuchar en mucha televisora de España. Pero Leopoldo López nos decepcionó. De hecho, tiene que arreglar mucho sus cuestiones de corrupción que todavía no han entregado cuentas. Igual Guaidó, igual toda esta gente que está fuera del país y que, de alguna manera, oxigenaron al régimen. Por eso es que esta situación en particular nos produce tanta desesperanza. María Corina Machado, indiscutiblemente, es la líder opositora de Venezuela en este momento. Y Edmundo González es nuestro presidente. Lamentablemente, vemos como los aliados de la tiranía asesina, como Sánchez, le brinda una bombona de oxígeno, como bien dices. Y vamos a analizar varias cosas. Edmundo González, presidente venezolano en el exilio, es recibido en España destacando la huida forzada por la persecución del régimen de Maduro. Yo estuve escuchando la televisión del gobierno en España, donde ni siquiera le dicen presidente, le dicen opositor. Después, la negociación y las contradicciones. Sale el canciller de España diciendo que no había ningún tipo de negociación, pero Delsi Rodríguez, la nefasta, también dice que no, que sí hubo negociaciones con España. Después, dentro de todo ese speech, reconoce, le dice, a ver, las palabras exactas no me acuerdo en este momento, pero dice el gobierno de Venezuela, como que si esa tiranía es un gobierno y además es una cosa ilegítima. Y el que está ahí subido, como tirano, es un usurpador de una gran organización criminal que está atrás. Después, hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención, cuando dicen el solicitante de asilo, ojo con eso, porque subrayan que es solicitante de asilo, ni siquiera que es asilado Edmundo González. Y después cierra el evento diciendo que la crisis electoral ha pasado en Venezuela. Y la verdad es que es indignante cuando tenemos un país donde se violan los derechos humanos, donde se cometen crímenes de lesa humanidad, donde se cometen ejecuciones extrajudiciales por más de 25 años. Es una burla de Sánchez y de su gobierno al corazón de Venezuela. Yo de verdad señalo con toda la fuerza a los aliados del régimen. Esto no tiene nada que ver con los ciudadanos españoles que más bien nos han abrazado y que son un país vibrante. Pero tienen que entender los españoles que están transitando el socialismo del siglo XXI. Y es muy importante que atiendan los síntomas de esta gente nefasta, que además está aliada en una alianza que se llama Alianza Bolivariana, donde aplican el mismo guión en sus diferentes países. Luego tenemos otra parte importante del análisis, un documento que supuestamente Edmundo reconoce las instituciones del régimen y se asume como no presidente, vamos a decirlo así. Y esto hace que la oposición venezolana se divida. Pero yo quiero decirles a la gente que cuando tienen a una persona secuestrada, le pueden poner una pistola encima y decir di esto, di esto, di esto para salvar tu vida. Y yo creo que ese es el caso. No puedo especular qué fue lo que sintió Edmundo González, pero lamento mucho lo que está pasando porque realmente esto oxigena al régimen y le da ganancia. Y para cerrar, la participación de Zapatero, ese infeliz de Zapatero, monedero, prostituta del régimen, que nos ha hecho tanto daño, no solamente a Venezuela, sino a los países que están sometidos por este socialismo del siglo XXI. Después tenemos la complicidad internacional, ¿no? Cómo se disfraza una tiranía ante los ojos del mundo. La presencia de González en España es un símbolo del fracaso por la vía electoral una vez más. Y esto siempre lo dije, que votar en Venezuela era como tirarse en una piscina sin agua y mucha gente no lo entendía. Pero en Venezuela no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Urge una intervención de la comunidad internacional y no hablo de un solo país. Venezuela es un problema global por las fuerzas que convergen dentro. Ya hablo del régimen cubano, de China, de Rusia, de Irán, de Esbolá, de las FARC, del ELN. Tenemos un problema global en Venezuela y así hay que atenderlo. Yo nada más les pregunto, ¿qué harían ustedes? Si un criminal ataca a una familia, lo que uno pediría es un castigo ejemplar para que eso no vuelva a suceder. Resulta que hoy el mundo no solamente le brinda oxígeno a los criminales, sino que está dando un mal mensaje. Y el mensaje es, no importa, nos quedamos en el poder, que no pasa nada. Porque las organizaciones internacionales no funcionan. Y mientras tanto, Venezuela se desangra y el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Pues Azamache, la verdad que tienes más razón que un santo, como siempre. Bueno, nos tenemos que despedir. Y como siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra que ya te ha hecho famosa a nivel mundial. ¡Ay, qué lindo! Bueno, los abrazo con el corazón. Los invito a que me sigan en arroba.zabacheonline. Gracias, gracias por la oportunidad de ser caja de resonancia también de mi tierra. Los abrazo con el corazón. La libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues olé, viva la libertad, Azamache, cuídate mucho. Y es que amigos, tenemos que leerle, tiene toda la razón Azamache, me dice esta noticia. Dice, exteriores a Cuadmundo González de Caracas en un falcon tras negociar con Estados Unidos y Maduro en Dominicana. Señor Solaeche. A ver, nadie está obligado a ser un héroe. Héroes conocidos políticos, pues fue Gandhi o Nelson Mandela. Yo creo que el señor Edmundo González en ningún momento pudo prestarse a ese papel. Lo que está claro... No había la obligación tampoco presentarse como presidente de gobierno. Claro, por eso te digo que en ningún momento... O sea, si sabía lo que se presentaba. Sí, por eso digo que nadie está obligado a ser héroe. Entonces, lo que es cierto y verdad es que en política internacional lo que ha dejado es un vacío importante, un vacío legal. ¿Por qué? Porque ha desaparecido el ganador de las elecciones. Se ha marchado, ha hecho un vacío legal. Y entonces, ¿qué va a volver? ¿Para enero va a volver? ¿Le va a dejar Maduro que vuelva en enero a tomar posesión? Es decir, es que no tiene ningún sentido. Y otra cosa es que él hubiera venido a España, en este caso a Europa, respaldado por la Unión Europea, donde lo hubiera reconocido como legítimo vencedor y en calidad de presidente electo. De Venezuela. Que eso es lo que pedía todo el pueblo venezolano. En cambio, vemos que el señor Borrell, con esas amables declaraciones, diciendo que qué lástima que Venezuela se vea envuelta en esta situación, en la persona del Mundo González y tal y igual. Sí, sí, pero ellos se quedan en que Maduro presente las actas y hasta que no presente las actas no le van a reconocer. Pero esto es una vaca teolegis, es decir, bueno, se puede tirar ahí años o el sueño de los justos. Perdón. También vemos como Estados Unidos tampoco apoya la jugada. Es decir, Estados Unidos todavía estamos esperando que unos países relevantes lo declaren a título de presidente electo. Porque él ha venido como un asilado político. No tiene ninguna representación. Es la que le pueden otorgar los venezolanos en España o la oposición vencedora aquí en España. Pero él no tiene, a diferencia de Guaidó, que sí era presidente. Sí estaba reconocido como tal. Por eso Estados Unidos le dio acceso a los fondos y a las empresas multinacionales de Venezuela fuera del territorio. Pero en este caso lo que ha sucedido, como bien se muestra, es un balón de oxígeno para el gobierno madurista. Y lógicamente, bueno, las declaraciones que se ha atrevido a hacer esta mañana a Díordao Cabello, diciendo, y perdónenme la expresión, que los va a joder. Quiero leer muy rápido, en un minuto, esta noticia dice, Désir Rodríguez airea las amplias conversaciones y contactos con el gobierno de Sánchez sobre González Urrutia. Lógicamente, Désir Rodríguez ha dicho abiertamente que el gobierno de España estaba en esa trama. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a estar el gobierno de España en esa trama? Si este hombre hasta el 5 de septiembre está en la Embajada de Países Bajos, allí en Caracas, de Países Bajos, le pasan a la Embajada Española y tal. Hombre, pero por el amor de Dios. Del sí podía explicar cuánto las maletas, ¿verdad? Tanta pasta bien las maletas. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes, que dice lo siguiente, Dice, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coezuma COVID-10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte del Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Divecol Forte y olvídese usted del colesterol. Señor, don Luis Pardo, hemos hecho un repaso que necesitaba este país, un repaso informativo, porque claro, escuchas otros medios de comunicación y parece aquí que estamos en jauja directamente, pero la situación es muy grave, la situación internacional también es muy grave y al final está todo unido. Es gravísima y habéis terminado con Venezuela y la situación en Venezuela que yo creo que es que nosotros ya vamos a pasos agigantados a convertirnos en una Venezuela viz dentro del espacio europeo y es triste todo lo que hemos estado aquí, habéis estado comentando de Venezuela, porque al final hoy he leído que van a convocar una manifestación en Madrid. O sea, la oposición venezolana va a convocar una manifestación en Madrid que de verdad, que no, que el problema está allí, que hay que ir allí y donde hay que resolverlo es allí y no con esta gente que lo está probando a resolver del Partido Socialista. Señor Solaeche, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Gracias a ti por invitarnos siempre. Y a todos ustedes, amigos, recordarles, hoy es el primer día de la temporada que se abre en Distrito Televisión. Ha sido un placer estar con todos ustedes, con todos los guerreros de la Resistencia, recordarles a ustedes que sean buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que sepan que cuando uno cuenta la verdad, corre un serio peligro. No se fíen, amigos, no se fíen de políticos carposos, corruptos o puteros. Y sean buenos. Hasta mañana, amigos. ...autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Evidentemente, esto lo digo por vosotros, porque a mí, sinceramente, un Lamborghini se me queda hasta corto. Yo soy más de aviones, la verdad. De hecho, es que el mío lo uso hasta para ir a cagar. Ah, y por cierto, todo esto, evidentemente, lo pagáis vosotros, claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!